hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar en el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que encontré perfecto para ustedes algo moderno eficiente buena calidad buen precio que yo sé que les va a encantar y que lo llevo probando cerca de un mes les estoy hablando de esta belleza es una aspiradora que se llama proselic p11 smart así que quédense viendo el vídeo hasta el final porque sé que van a querer ordenarla bueno amigos ustedes saben que nosotros los que trabajamos aquí en youtube hacemos varias campañas con diferentes compañías diferentes cosas a mí me han mandado muchos productos que yo no creo en ellos porque los he tratado los he probado y no me han gustado pero este de verdad que sí vale la pena entonces les voy a enseñar lo que trae trae un tubito pequeño que este es para las esquinas de las paredes o del piso viene un cepillo también aparte y también trae una base pequeñita que esta es para aspirar los sofás o las escaleras viene el tanque y el motor también trae la base o el cepillo con su rodillo pero me encanta que no es como un cepillo completo sino que trae unas pequeñas cerdas así en medio del rodillo para mayor succión esto otro es la batería y este es el cable para poner la batería a cargar también trae el tubo largo que se conecta a la base y así conectar la parte de arriba se carga completamente en dos horas y media se prende de aquí de debajo de la parte del mango donde uno lo coge y puedes cambiarle el nivel de succión para piso o para alfombra pero tiene otro botón en el medio que dice auto este se cambia solo si él detecta que es para alfombra o se cambia para aspirar el piso duro ya sea madera laminado o losa yo lo voy a dejar en auto yo quiero comparar esta aspiradora proscenic con mi aspiradora de 11 que es de dyson la que yo tengo me la regalaron mis hijos hace como unos dos años para un día de la madre porque yo vivía enamorada de la dyson pero esta aspiradora dyson cuesta 600 dólares hay otra que es un poquitico más económica creo que cuesta 400 quiero que vean las similitudes y las ventajas o desventajas en tamaño son iguales de largas la misma estructura o muy parecidas lo único que la base de la dyson es un poquitico más grande más alargada pero lo que me gustó de esta proscenic es que no tengo que estar cambiando la base o el cepillo de abajo porque la proscenic tiene el botón automático en cambio la dyson tú tienes que estarle cambiando esta trae dos bases o dos cepillos uno para la alfombra y otro para el piso entonces esa es una ventaja muy buena que tiene la proscenic otra ventaja que encontré es que en la dyson tú tienes que apretarles para que se mantenga aprendida todo el tiempo todo el tiempo si tú estás pasando la aspiradora por 40 minutos tú tienes que tener el botón apretado en cambio en la proscenic tú le apretas el botón el clic automáticamente se queda ahí hasta que tú termines de aspirar vuelves y le hundes y ella ya otra vez se apaga otra ventaja con la proscenic es que cuando tú pones a cargar la batería lo puedes poner donde tú quieras y no tiene que estar toda la aspiradora cargándose solamente la batería se carga y ya tú pones la batería en la parte de abajo de la aspiradora esta trae dos botoncitos que se hunden y ya clic queda ahí la batería en cambio la batería de la dyson está pegada a la aspiradora tú tienes que poner a cargar toda la aspiradora completa otra cosa que noté muy buena con la proscenic es que tiene una lucecita en la parte de enfrente que te permite ver la suciedad bien cosa que la dyson no tiene la dyson no tiene en la parte de enfrente lucecitas y de verdad que me parece que la luz ayuda porque hay unas ciertas áreas en tu hogar que son oscuros y no alcanzas a ver la suciedad bien así que con esta lucecita se alcanza a ver mejor ahora sí les quiero hacer la demostración de la succión de esta aspiradora voy a poner un poquitico de glitter brillante en el piso y usar la aspiradora y vean cómo recoge y succiona perfectamente cada partícula de glitter bueno ustedes dirán no esos son pedacitos pequeñitos que les va a succionar fácilmente ahora voy a poner unas chaquiras ahí en el piso que son ya ustedes saben más grandecitas y vean la voy a pasar qué tal les parece y de igual manera succionó a la perfección yo sé que ustedes quieren saber el precio y el precio es muy accesible comparado a otras aspiradoras que hay en el mercado esta aspiradora ahorita mismo la tienen al 17% de descuento cuesta 239 dólares invierte en este tipo de aspiradoras porque no solamente te ahorran tiempo te ahorran dolores de cabeza y te ahorra un 17% de descuento si vas ahora mismo aquí les dejo en la cajita de descripción el enlace directo para que les den ese precio 239 dólares se llama prosenic p11 smart así es amigos de que porque pagar más para tener el mismo o mejor resultado si yo hubiese sabido antes no hubiera dejado que mis hijos me compraran la otra aspiradora de verdad amigos que amé esta aspiradora así es de que si tú eres de esas personas como yo que le gusta mantener el hogar limpio especialmente el piso cómprate una aspiradora de éstas porque no te complica tanto la vida no pierdes tanto tiempo limpiando tu hogar y si conoces a alguien que esté interesado compárteles este vídeo yo les voy a dejar toda la información aquí abajito en la cajita de descripción con el enlace directo para que paguen solamente 239 dólares porque tienen el 17% de descuento así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao qué está i